El pasado Día de la Madre trajo muy buenas noticias. Fueron liberados los investigadores del CTI y la señora Jenny Ortiz que los acompañaba, Betiamanda Mahín Bachí, René Rivera, junto con un soldado del ejército, fueron liberados después de permanecer más de 20 días por las disidencias de las FARC. Los hechos ocurrieron en Santander de Quilichado, donde fueron secuestrados por parte de estas disidencias. Los familiares, sus hijos, se mostraron muy agradados por este gesto de paz que hicieron las disidencias de las FARC. Participamos en esta operación como intermediario neutral para facilitar que estas personas recuperaran su libertad y pudieran reunirse con sus seres queridos. Esto hace parte de la labor humanitaria que desarrollamos en el país para mitigar los efectos de los conflictos armados y la violencia. Nuestra acción se centra en ayudar de manera imparcial a quien lo necesita sin discriminación alguna. Los familiares y vecinos con gran emoción estuvieron esperando a los investigadores del CTI secuestrados por las disidencias de las FARC. Así se vivió su llegada al barrio donde ellos viven. ¡A la libertad! Libertad, 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 libertad. a la fiesta